Hoy tenemos el gusto de conversar con con uno de los más importantes escultores de Jalisco y del Panorama Nacional, Stanislao Contreras, quien es dueño de una carrera que desde sus inicios contó con el mayor de los éxitos y con muy buenos comentarios de la crítica especializada. En 1962, él obtuvo una mención honorífica en la primera Bienal Nacional de Escultura del Instituto Nacional de Bellas Artes, a lo que seguirían muchísimos éxitos más. Y por supuesto, la Universidad de Guadalajara tiene entre sus acervos piezas del maestro, entre las que se encuentra Obelisco, una pieza que tiene bajo resguardo el Museo de las Artes desde el año de 2003 y de la cual le hemos pedido para iniciar esta plática que nos comente algo sobre ella. La escultura Obelisco se realizó como parte de un simposio en el Museo de las Artes en conjunto con siete escultores del mundo en el año 2003. Su esencia la extraje de un techo que Gaudí diseñó. Hice varios bocetos con diferentes cantidades de pliegues invertidos y quedó de tres pliegues. El título Obelisco lo pensé en voz alta, pensando también en que podría realizarse en grandes dimensiones. La escultora Dolores Ortiz fue quien organizó el simposio y fue ella quien seleccionó para nosotros los escultores varias cuadras de madera y aboguete por su belleza, nobleza y gran definición. El Obelisco mide 2.20 de alto y fue una parte de la colección del Museo de las Artes de la UDG. Un Obelisco es un monumento simbólico, conmemorativo, de una tradición milenaria, podríamos decir, y tan milenaria como una huehuete del que está hecha esta pieza. Y que con ella, Stanislao Contreras, parecería rendir homenaje a la naturaleza, siempre mediante ese trabajo muy sobrio, riguroso, sin excesos. Y es que él es un maestro que está acostumbrado desde muy temprana edad a trabajar y experimentar con la piedra, con la madera, con la arcilla, elementos todos con los que tuvo contacto desde niño y durante su vida en el campo, y de los cuales parece extraer la esencia y que transforma él mediante un lenguaje muy telúrico expresado en formas abstractas. Me gustaría saber cómo se inició usted en el estudio de los materiales y cómo surgió en usted esa necesidad o esa motivación para ser escultor. Pienso que la motivación principal para ser escultor fue mi encuentro con la forma urumétrica y la posibilidad de que algún día yo podría hacerlo. Según recuerdo, cuando era niño, me encontré con un malacá de correrribes policromados, una cabeza de venos semidestruida, la imagen de un caballero águila y el contraste de las raíces orgánicas de algunos árboles. Esto y el aprendizaje que tuve al lado de mi padre, quien tallaba artesanarme en la cantera, me llevaron a interesarme por la escultura y aprender de la forma. Pues bien, no cabe duda que la experiencia sacada de su vida con su padre, las culturas prehispánicas y la naturaleza son parte de esos códigos guardados en su memoria y que descubrió la manera de cómo darles forma y que también es importante señalar que su paso por el taller de Oliver Segan también le descubrió cómo darles esas formas con esos nuevos valores estéticos de la abstracción con las que él ha materializado su universo interior y del que han surgido esos agaves, espigas, flores, guacamayas, escarabajos, estelas. Bien, pues maestro, entiendo que actualmente el Museo de Arte Moderno tiene una exposición en donde se incluyen obras suyas y donde también participan autores como Manuel Felguérez, como Rómulo Rosso, Federico Silva, Luis Barragán, Juan O'Gorman, Pedro Cervantes, Pedro Ramírez Vázquez, en fin, cuéntenos un poco cuáles son las piezas que participan o por qué están en ese contexto. En la exposición monumental del Museo de Arte Moderno se están exhibiendo dos esculturas mías que llegaron ahí por diferentes razones y que forman parte del acervo del museo. La primera es Construcción, que fue distinguida con mención honorífica en la segunda guionada de escultura de 1964, organizada por el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. La segunda escultura es Espiga, de 1966, que fue exhibida en la exposición de la Galería Merckwood en el contexto de las Olimpiadas de 1968 y posteriormente prestada al Museo de Arte Moderno, que en ese tiempo fungía como directora Carmen Marín de Barreda y al pasar el tiempo la escultura quedó en el museo. Hace muchos años estuve ahí de visita con mi familia y me sorprendí de verlas exhibiéndose en la sala permanente, junto con los artistas plásticos más reconocidos. Me acordé de que algún día dijo el pintor Tomás Cofín, muy amigo mío, que las obras de arte son como dos pajaritos que sobreviven. Yo he visto sus piezas en el Museo de Arte Moderno también en contextos internacionales, también en diálogo con obras de autores de renombre internacional y sé que ahora tiene una nueva exposición en el Museo de las Artes y creo que es una exposición muy importante de la cual le pido que nos hable. En la exposición Morfología Liberadas en el Musa podrán encontrar cerca de 40 piezas escultóricas mías sobre una selección que hizo el curador Javier Ramírez en base a una retrospectiva de mi trabajo que he hecho con entusiasmo y conformación con la materia. Son formas tridimensionales con el color de la tierra. La mayoría fueron parte de mi colección particular. Pues no nos resta más que agradecer al maestro Stanislao Contreras que nos haya permitido conversar hoy con él, que nos haya compartido algunos de sus conceptos y que nos haya comunicado también sobre las exposiciones que actualmente están en los museos de arte moderno y en el Museo de las Artes y pues quien tenga la oportunidad no la pierda de conocer sus piezas, de entrar en contacto con ellas. Muchas gracias. ¡Gracias! Traducido por Marie Arias